Muy buenas, ¿qué tal? Estamos en un nuevo video Dragon Ball Legends y hoy iniciamos una nueva semana más dentro de la campaña de GT. Aquí tenemos un nuevo Login Bonus que estará disponible por 14 días, donde aparece este otro título que nos está diciendo Ahora viene GT, seguimos con GT. Como digo, es el Login Bonus que estará disponible por 14 días, aquí lo podemos ver, y tenemos una nueva frase para PvP que le reclamaremos el día 7 de este Login Bonus. En el día de hoy recibimos el Zenkai de Omega, que lo tenemos aquí en el overlay. También recibimos el equipamiento platino para Goku Super Saiyan 4, ahora lo veremos todo. Pero antes de empezar, quiero deciros como siempre, una vez más, quiero dar las gracias a todos los que veis los vídeos, comentáis y dejáis vuestro like, que ya sabéis que es importante para el crecimiento del canal, y cuento con vosotros para la siguiente meta, y así no os perderéis nada de todo lo que tiene que ver con Dragon Ball Legends como lo que vamos a ver en el día de hoy, donde seguimos con la campaña de GT, así que suscribiros y adelante. Empezamos con uno de los protagonistas del día, Omega Shenron. Nos anunciaron su Zenkai en el Revisión Staff edición 33, y vamos a conocer ya cuáles son las nuevas pasivas agregadas para el personaje. Vamos a ver los detalles y vamos a ver hasta dónde ascienden sus estadísticas, haciendo también la comparativa en la derecha. Tenemos aquí las estadísticas, es un personaje tipo físico, hay que tenerlo en cuenta, que pertenece al arco de los dragones malignos, y pasamos de ataque físico, ya con su despertar Zenkai, a 296.000 puntos, teniendo en cuenta que aquí se suman las destrezas mejoradas. Y podemos ver en la comparativa que teníamos de ataque físico 249.000. El ascenso es importante. En la defensa aumentamos a 197.000 de física y de energía a 199.000, mientras que sin despertar el personaje contaba con 164.000 y 166.000 de defensa. En esta parte lo mantenemos todo igual, las cartas siguen manteniendo esa destrucción de la carta del enemigo cuando acertamos las cartas físicas y las de energía. En las destrezas pasamos ya directamente al especial move para ver qué le han agregado al personaje, porque la carta física y la de energía son normales. Y si hacemos la comparativa en la derecha, vemos que seguimos manteniendo ese 30% de daño especial, despertar y definitivo infligidos por 20 contadores. Esto para los aliados, cuando ejecutamos. Pero si le agregas, hacemos la comparativa, el restar una bola de dragón al rival cuando acertamos con este especial move. Hasta dos veces. Así que vamos a quitar bolas de dragón, que eso está muy bien, para que no nos lancen ese Rising Rush. Vamos con la carta verde, también me parece muy importante. Seguimos manteniendo en aplicar a todos los enemigos tres contadores de espera cuando la ejecutamos. Esto quiere decir que tenemos esos tres contadores y podemos combinarla sin tener miedo de que por lo menos una carta nos hagan cover. Por eso ya dije que no agregarían en esta carta ese anti-cover. Y cuando acertamos al enemigo le aplicamos un 30% de daño recibido, vemos que en base era un 20% por 15 contadores, aumentamos en ese 10%. Y es convenable igualmente con las mismas cartas, físicas de energía, especiales y definitivas. Y me voy a la Ultimate, que aquí ya comenté que podrían agregarle un aspecto y sí, lo han agregado y me gusta. Mantenemos igualmente con el despertar el daño infligido en ese 50% por tres contadores. Y lo que le han agregado al personaje cuando recibe su despertar Zenkai es que le quita al personaje al que lanza esta ulti su Endurance, la Tozudez. A excepción de por ejemplo Goku Chiquito de EGT, que es un personaje que cuando activan esta ulti cancela ese refuerzo. En este caso Omega no quitaría el Endurance a Goku Chiquito nuevo en Kidama, pero es una pasiva que yo pedía que le agregan al personaje con esta ulti. Y sí que lo han hecho, tendremos ese anti-Endurance con la Ultimate de Omega Senron. Y mantenemos también el daño infligido que aplicamos a los luchadores del rival que estén en la reserva cuando acertamos con esta ulti. Nos vamos a la Main Ability, también pedí que agregasen aquí recuperación de salud. Y sí, la han agregado. Dropearemos la ulti, tendremos un 20% de recuperación de salud y agregaremos nuestro Kid, pasamos de un 30 a un 40, que está muy bien. Además de tener ese daño infligido que lo manteníamos en base, la Z-Ability se mantiene igual, la Zenkai Ability ya sabíamos que iba a ser para los personajes que fueran de GT, rojos y GT. Y pasamos a la primera pasiva para ver cuáles han sido los cambios aplicados. Tenemos la comparativa y estamos viendo que al comienzo de la lucha se le ha agregado toda la primera parte con la que no contaba el personaje a excepción de la bola de dragón, que si vemos en base, eso ya lo tenía el personaje por defecto al comienzo de la lucha, pero se le agrega el daño infligido, la reducción de daño recibido, el nivel más de recuperación de cartas al comienzo de la lucha, que eso no lo tenía el personaje de base. Y luego tenemos ya los efectos cuando entramos en lucha. El daño infligido pasa de un 30 a un 50%, la reducción de daño recibido se mantiene igual y el daño infligido por cada esfera de dragón que tengas se mantiene también en un 10%. Cuidado porque este daño infligido ha aumentado en este 10% por cada bola de dragón que tengamos, puede ser muy potente en la partida de PvP. Y este efecto se reinicia cuando cambiamos de personaje. En la segunda pasiva también vamos a hacer la comparativa a ver qué le han agregado al personaje. Ya nos lo indicaron en Twitter. Aquí tenemos los porcentajes de aplicar superveneno y superhemorragia al rival cuando acertamos con cartas físicas y de energía, además de la parálisis. Y luego tenemos aquí, cuando recibimos este Espertar Zenkai, una probabilidad más de aplicar este veneno y superhemorragia. Si usamos personajes que sean de la etiqueta GT, Rigen y Enemigo Poderoso, vemos que en base solamente era con la etiqueta GT, así que podemos utilizar este personaje en algún equipo más. Y Rigen y Enemigo Poderoso, mañana tenemos el regreso que ahora os contaré después. Los porcentajes podemos ver que se mantienen igual, se le agrega simplemente que no solamente se aplica ese porcentaje extra si vamos solamente con GT, sino que se agrega también aquí Rigen y Enemigo Poderoso como nos explicaron. Además de contar también con ese 20% de parálisis si utilizamos algún dragón maligno sin contar Omega Zenron. Esto va a estar más complicado, esto se mantiene igual en base. Y vamos a leer ya las dos nuevas pasivas del personaje, la tercera en este caso, que nos dice que cuando hagamos cover con Omega Zenron, destrozaremos una carta al azar del enemigo, le reduciremos 20 de ki y le aplicaremos más 5 de coste por 10 contadores como atributo en desventaja en todas sus cartas. Esto está muy bien, para pararle un poquito el combo. Y nos dice además, cuando entramos en la lucha, si tenemos un luchador abatido, tendremos un 20% de recuperación de salud propia dos veces. Las dos veces que entremos con ese luchador abatido, recuperaremos 30 de ki, que nos va a ayudar para seguir el combo. Y nos agregará una esfera de dragón solamente una vez. La primera vez que entremos, que tengamos un aliado abatido, vamos a sumar esta bola de dragón. Y tendremos ese 10% de daño infligido más por esa bola de dragón extra. Además de aplicarle a todos los enemigos un nivel menos de recuperación de cartas por 10 contadores. Y me parece mucho 10 contadores. Y la cuarta y última pasiva del personaje que le han agregado nos dice que cada vez que nos enfrentamos a un enemigo, dropearemos una carta al azar si tenemos 3 o menos. Es decir, cuando van cambiando, vamos a ir dropeando otra carta. Tendremos un 5% más de recuperación de salud y 15 de ki cuando van cambiando delante nuestra. 10% más de daño infligido por 10 contadores y menos 3 de coste en todas las cartas por 10 contadores. Es buena pasiva. Y nos dice, esto ya nos lo indicaron en Twitter también, lo tenemos un poquito más aclarado aquí, junto a los detalles que también nos dieron el Revisan Staff, que cuando hagamos banis, cuando esquivemos al rival, dropearemos una carta verde solamente una vez, recuperaremos 20 de ki, tendremos un nivel más de recuperación de cartas por 10 contadores y tendremos anticover por 10 contadores. Este anticover está un poco cogido con pinzas porque tenemos que esquivar al rival y si el rival tiene la prioridad de ataque, es muy complicado que nosotros podamos aprovechar este anticover. A no ser que hagamos perfect banis, entonces ahí podremos aprovechar el combo con Omega Shenron. Veremos si podemos aplicar este anticover en partida. Me gustan las pasivas, me gusta el aumento de estadísticas del personaje, me gusta que tenga anti-endurance con la ulti, la recuperación de salud. Tanto por main como cuando entra en partida, sea algún luchador abatido. Además de ese aumento de probabilidad de infligir superveneno y hemorragia, si vamos además de GT con Rigen y enemigos poderosos. Estas son las nuevas pasivas de Omega Shenron con su despertar Zenkai y tendremos que descubrir hoy qué tal se porta en el PvP. Y su Zenkai ya lo podemos farmear, así que vamos a ver cómo. Para farmear el Zenkai de Omega Shenron tenemos dos opciones. Por un lado tenemos la manera summonable, gastando los cristales. Aquí lo tenemos disponible en el apartado de las summons para hacer su despertar Zenkai en el mismo día de salida, gastando cristales con unos 1500-1800. Podremos tener el personaje ya con su despertar Zenkai a nivel 7 y si no, lo podremos hacer de manera gratuita en los eventos. Pero antes de pasar a los eventos, quiero indicaros una cosa más en este apartado, el de las summons. A partir de mañana a las 7 de la mañana, hora del inicio española, regresará Ultra Janemba. Estará disponible por 10 días y si tenéis pensado hacer alguna rotación a este personaje, yo os recomiendo que esperéis a ver qué nos anuncian este fin de semana en el Battle Hour, teniendo en cuenta que el banner estará disponible junto a lo que llegue la semana que viene, además de que estará disponible también junto al banner de Goku Kid Genkidama. Los LFs que tenían en este banner podemos encontrar aquí a CLF, a Kid Buu, a Broly, así como a Piccolo, personajes LF que a día de hoy tampoco son muy significativos, pero sí, tenemos que tener en cuenta que mañana regresa Super Janemba Ultra, que ya ha pasado tiempo, pero yo os recomendaría que esperéis a la semana que viene por ver que nos anuncian este fin de semana en el Dragon Ball Games Battle Hour, si tenéis pensado hacer alguna rotación aquí, o a los personajes de GT, Goku Kid Genkidama, más el nuevo posible villano que estamos esperando. Pero que sepáis que sí, Super Janemba Ultra regresa mañana. Ya en el apartado de los eventos tenemos de vuelta el evento de Rosy, que estará disponible por 7 días. Es el evento donde podemos conseguir las monedas para las semillas, los núcleos, así como los lingotes. Lingotes que nos van a ayudar para farmear cierto elemento platino que ahora veremos. Es una stage que podemos hacer solamente una al día, así que a farmearlo, que esto es muy sencillo. Tenemos por otro lado aquí, en la parte inferior ya vemos el Zenkai Rest de Omega Senron, que estará disponible por 14 días. En los personajes que tendrán ese bonus de daño tenemos aquí a las nuevas unidades de GT, en este caso Goku Chiquito Genkidama, y son personajes azules, Pan de GT, Goku Super Saiyan 3, el dragón, lo tenemos aquí, Senron Stream, y así como el otro Senron Stream que también tenemos por aquí como personajes azules con ese bonus de daño. En este apartado ya sabéis que podemos conseguir 3.000 Z-Powers de su despertar Zenkai de manera gratuita, así como 300 cristales, pero también contamos con sus misiones, con las que ya conseguiremos los 4.000 Z-Powers restantes. Ahora veremos el resto de las misiones que también tenemos por aquí. Y para estas misiones, para poder tener su Zenkai de manera gratuita a panel 7, tendremos que hacerlo durante 14 días, porque nos piden completar las misiones diarias durante 14 días. Aquí tenemos parte ya de las misiones completadas, donde nos pide luchar con personajes que sean de afinidad GT. Me imagino que serán 15 veces para ahora lo veremos, derrotar a los enemigos, ahora vemos estas misiones. Como digo, tendrán que ser 14 días para completar todas las misiones diarias y tener su Zenkai de manera gratuita. Tendremos que reclamar las recompensas limitadas de las batallas multiverso, el cooperativo, ahora hablaremos de esto también después. 15 veces en total, tendremos que jugar PvP 15 veces en total, aquí nos vale cualquier apartado, puede ser en entrenamiento, así que lo podemos hacer sin perder puntos de combate. Tendremos que jugar torneo de poder 15 veces, ganar con personajes que sean de afinidad GT, nos piden aquí 30 veces en total, y derrotar a los enemigos un total de 80 veces, como siempre ya estamos acostumbrados. Y con estas misiones, cuando las completemos, tendremos el Zenkai de Omega Senron de manera gratuita pasadas dos semanas. Así que ponerse las pilas y a farmearlo. Siguiendo con los eventos, tenemos agregado uno nuevo, el que aparece aquí, que se llama Challenge Battle GT. Es un evento que estará disponible por 14 días, y tenemos aquí, como podemos ver, diferentes Stages. Solamente podemos hacer cada una de estas Stages una al día. Y luego tenemos el Challenge Battle enfurecedor. No sé si esto necesitaréis que lo hagan un vídeo aparte, ya me lo pienso. Y tenemos que tener en cuenta que en cada una de estas Stages nos van a dar monedas, que después podremos canjear en su tienda. Aquí lo podemos ver como recompensas bonus. Si tenemos estos personajes, que ahora lo veremos mejor en la noticia, tendremos mayor cantidad de monedas conseguidas. En los detalles podemos ver aquí los personajes que van a contar con ese bonus de daño, y en cada una de las Stages va aumentando la dificultad. Si entramos al filtro de los personajes, voy a quitar aquí los que tengo como de la amistad para farmearlo. Hacemos el filtro y podemos ver los personajes bonus, que son, como digo, los que tienen ese bonus de daño para esta Stages. Pero por otro lado, tenemos aquí los personajes con Extra, que son los personajes que nos van a dar ese drop de moneda aumentado. Aquí tenemos, por ejemplo, Goku Chiquito, que nos va a dar 3 monedas, la nueva Pan, que nos va a dar 2, el nuevo Trunks Stream, que nos va a dar 2 monedas, así como el resto de personajes que tenemos por aquí, que si los utilizamos nos van a dar mayor cantidad de monedas para canjearlas en su tienda. Vamos a ello. En el mercado, en la tienda, podremos canjear estas monedas. Estamos viendo aquí, van a ser un total de 500 cristales. Vemos que va por pasos, no sé si aumentarán los siguientes pasos. En el primer paso por lo menos tenemos 50 monedas, no sé si luego irá aumentando. Tendremos fondo de pantalla también, para canjear en esta tienda, en el que aparece ya el fondo de GT, que tenemos en el inicio de pantalla. Y nuevo marco para las cartas, donde aparece Goku Chiquito Gengidama. Aquí lo tenemos el diseño. Y en la pestaña de otros, voy a verlo por aquí, tenemos gomas de borrar, que va por pasos también. Así que cuantas más monedas consigamos, mejor. Y en la noticia, por si queréis verlo un poco mejor, tenemos los títulos que podremos conseguir, los personajes que tienen ese bonus de daño, y por otro lado, los personajes que cuentan con ese extra de drop de monedas, que los podéis ver también en el filtro, cuando seleccionamos los personajes dentro de la formación. Aquí tenemos todo el listado, y ellos son los que nos van a dar mayor cantidad de monedas para poder farmearlo. Y el evento también cuenta con misiones. Tenemos aquí Challenge Battle GT, donde como veis vamos a recibir también 100 Zeta Powers de personajes Legends Limit. Pero para ello nos pide completar 25 veces el Challenge Battle de GT. Esto quiere decir que es la última stage, la de última dificultad. La completaremos 25 veces, y nos llevaremos estos 100 Zeta Powers de personajes Legends Limit. Por otro lado, aquí tenemos que sigamos completando los diferentes niveles, las diferentes dificultades. El número de veces que nos va indicando aquí, también recibiremos núcleos, así como monedas para las semillas, dentro de estas misiones. Completando todas las veces que nos pide aquí cada una de estas stage, recibiremos así todas las misiones. Y completando 25 veces el Challenge Battle, recibiremos estos 100 Zeta Powers. Así que vamos a tratar de completarlo, y me pienso si va a hacerlo en un vídeo aparte o no. Y hoy también tenemos que ir a la pestaña a reforzar, porque hoy recibimos un nuevo equipamiento platino, y en este caso es para Goku Super Saiyan 4. Tenemos aquí la recompensa, el drop de este equipamiento, y tenemos aquí las estadísticas de su platino. En el primer slot tendremos Salud Base en un 15% más, los ataques físicos tanto de energía en un 60% más, y las defensas también tendremos ese 60% más, tanto física como de energía. Pasamos al segundo slot y tendremos daño infligido en un 90%, así como Vegeta, reducción de daño en un 30% de máximo, y cantidad de recuperación de salud recibida, un 15% que está muy bien. Y por último, el slot que nos interesa, en este caso nos quedaremos por aquí, donde cuando ya lo consigamos en rojo, tendremos un nivel más de recuperación de cartas, que el personaje lo va a agradecer, reduciremos 40 de ki al enemigo cuando hagamos cover dos veces, así le pararemos un poco el combo, espero, y aplicaremos los siguientes efectos propios cuando utilicemos cartas singulares, la verde. Dropearemos una carta física, Vegeta dropea la de Blast, y recuperaremos 50 de ki. Así como Vegeta está enfocado a la energía, Goku está enfocado al físico. Buen equipamiento, y principalmente considero que, teniendo en cuenta que Goku Super Saiyan 4 ya tiene sus pasivas, ese anti-cover, al menos las dos primeras veces que entramos en partida, quizá podamos aprovechar un poquito más el combo con él. Veremos qué tal se porta este equipamiento platino, que en mi caso ya está farmeado, así que lo probaremos después. Y volviendo de nuevo a las misiones, tenemos unas nuevas relacionadas con la campaña de GT, donde recibiremos 300 cristales, más 40 monedas que vamos a agradecer para su tienda. Ya ha completado aquí parte de las misiones, de ganar con personajes que sean del arco de Super, de número 17 de GT. Tenemos aquí un nuevo diseño de cartas, que es la de Giro, es el nuevo diseño que podremos conseguir. Cuando ganemos 10 veces, utilizando un personaje que sea Pan, da igual cuál sea, no hace falta que sea la de GT. Mientras que sea Pan, puede ser la de Super Giro perfectamente, conseguiremos así, este diseño especial de las cartas, que os enseño por aquí, el de concretamente Giro. Y para conseguir el resto de recompensas, sobre todo los cristales, tendremos que completar las 11 misiones, nos están indicando aquí, excepto la especial, la especial no se tiene en cuenta para los 300 cristales, y serán estas que tenemos en la parte inferior. Completar misiones diarias 7 veces, tendremos que esperar hasta 7 días, para poder reclamar estos 300 cristales. Ganar con personajes que sean de afinidad GT, 30 veces. Ganar con personajes que sean de afinidad del arco, de la búsqueda de las esferas de dragón definitivas, 5 veces. Ganar con personajes que sean del arco de Super Baby. Ganar con personajes que sean del arco de los dragones malignos. Ganar batallas multiverso un total de 20. Jugar torneo de poder un total de 10. Jugar en PvP un total de 10 veces. Poner 50 aventuras. Y mejorar las estrellas de un personaje un total de 100 veces. Y con esto completaríamos, como digo, las misiones que tenemos por aquí, para reclamar estos 300 cristales. Pero tendremos que esperar hasta 7 días, para reclamar esta otra misión, que nos piden por aquí. La de las cartas, ganando 10 veces con pan. La podremos conseguir en el día de hoy. Y siguiendo con las misiones, también tenemos aquí reiniciadas ya las aventuras. La nueva semana con las nuevas misiones. Con sus 50 cristales, su ticket para el Master Pack 6, así como el resto de los ítems que podemos encontrar aquí, más las aventuras de 23 horas, que estoy esperando para que terminen las mías. A ver si consigo algún muñeco de nieve, porque todavía sigo teniendo cero. Esas son todas las misiones que encontraremos, además de las que ya están activas. Así que a completarlas todas, que tenemos mucha tarea por delante, y muchos cristales por aquí para reclamar. Y estamos esperando de vuelta un nuevo Bonanza, y si lo tendremos disponible, un nuevo festival de refuerzo de fragmentos, que empezará este viernes. Así que podremos aprovechar el fin de semana, lunes y martes, para farmear el equipamiento platino del cooperativo, de las batallas multiverso, antes de que se vaya, porque finaliza ya el miércoles que viene. El platino que está dedicado para GT, con un 10% al máximo. No es el Mega Bonanza, no es el Ultra Bonanza, es un Bonanza sin más, que nos va a aplicar un poquito de porcentaje extra, pero a ver si conseguimos aprovecharlo para sacar, por ejemplo, el nuevo Despertar Awakening que tenemos de GT, así como el platino del cooperativo. Vamos a intentar aprovecharlo, y estará disponible desde el viernes, empieza el día 26, hasta el día 2 de febrero. Teníamos ganas llegar de vuelta, aunque sea en un nivel inferior, pero lo trataremos de aprovechar en esos días. Y una vez explicado todo, como siempre agradeceros que hayáis visto este vídeo si habéis llegado hasta aquí. Os recuerdo que en la descripción tenéis los enlaces para poder seguirme en Twitch, en Twitter, en Discord, y hoy os espero para probar el Zenkai de Omega Shenron, así como el platino de Goku Super Saiyan 4. Veremos qué tal se portan los dos personajes, uno con su Despertar Zenkai y otro con su equipamiento platino. Muchas gracias, y hasta el siguiente vídeo. Chao. Chao.